Visitando las huecas más tradicionales de Quito, en esta ocasión llegamos al restaurante La Colmena, ubicado en plena calle Benalcázar, cerquita de la plaza de San Francisco, ni para que digas que te vas a perder. José Vaca empezó con este negocio familiar que se ha mantenido desde 1958, siempre enamorando a los quiteños con su sazón única y particular. ¡Vean nomás qué rico! Es que solo aquí encontrarás la famosa guatita acompañada con pancito y aguacate, o si prefieres, un buen cevichito acompañado de una buena chulla, su propia cerveza artesanal. Te contamos que abren todos los días de 7 y media a 16 horas, para que no te pierdas la oportunidad de visitar este lugar donde han comido artistas, alcaldes, deportistas y hasta presidentes. ¡Qué loco, no ve! Los precios son buenazos, cuentan hasta con entrega a domicilio, y lo más importante, en su local cuentan con todas las medidas de bioseguridad. Así que si eres buen diente, ¡Anda nomás! Y si lo haces, cuéntanos en los comentarios.